Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es la cuarta edición de este programa Coaching Golf, un programa en el que intentamos convertir su mente en un arma más de su juego, intentamos conducirles a lo largo del campo de golf con su tranquilidad, conociéndose a sí mismo, hablándose bien, te acordarán que lo hablamos la semana pasada, y en este programa vamos a hablar de una cosa todavía más complicada, y es confiarse en uno mismo, el segundo principio de estos cinco en los que Mariano Puerta ha querido dividir esta formación, este conducirles por el campo de golf, como digo, bueno, pues intentar que ese juego exterior se vea reflejado en el juego interior y viceversa. Don Mariano, ¿cómo estamos? Francamente bien. ¿Ha chustado el deberes esta semana? He hecho deberes y muchos. ¿Ha hablado bien a sí mismo? Me hablo constantemente, cada vez me hablo más y mejor. Mira que hay cosas que son difíciles de hacer, ¿eh? Suelo hablarse bien a uno mismo, el de ellas. Y, bueno, incluso sé que nuestros oyentes están hablando bien, porque así me lo han comentado. ¿Están hablando bien de sí mismo o de ustedes? De mí no sé, desde luego pitarme los oídos no me han pitado, pero que están siguiendo ese primer principio. Bueno, tenemos esta semana un invitado muy especial, que es Carlos Fernández Grande, que es el director del complejo deportivo de RACE. Bueno, buenas, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿qué tal? Bienvenidos a esta casa. Muchas gracias por acogernos y por sentarse en esta mesa, ¿eh? Seguro que aprenderé muchas cosas. Bueno, yo lo intento, pero aquí Mariano Puerta no lo pone complicadete. Bueno, Mariano, venga, vamos a ir en serio, vamos adelante. ¿Qué vamos a hablar esta semana? Pues vamos a hablar del segundo principio, avanzar en las tres aplicaciones básicas de él. Ya sabes que esto siempre se enriquece con las preguntas que hagan los oyentes. Pero vamos a hablar de este segundo principio, y ha sido mucho más largo en el enunciado, he realizado un enunciado mucho más largo y he puesto un 50% de palabras más. He puesto cuatro. Ah, bueno. O sea, ya voy soltándome y haciendo... Sí, sí, está usted, vamos, una alegría, vamos. Lanzadísimo. Y nada, he traído a Carlos, hemos traído a Carlos aquí, que bueno, nos conocemos de hace algunos años. Unos cuantos, sí, del colegio. Del colegio, sí, vamos, 15 o una cosa así, porque fue cuando salimos del colegio. Somos dos jóvenes promesas en este momento. No sé, a mí lo que pensé es que conociéndole se haya prestado a esto, pero bueno, bien, adelante. Los conocimos con pantalones cortos y en verano también seguimos con ellos, ¿no? Así es, así es. Y bueno, además es cliente de Coaching Golf y hemos realizado sesiones y hemos buscado objetivos y es un buen conocedor del coaching y por eso está aquí. Y porque es mi amigo, claro. Claro, también ayuda, ¿no? También ayuda. Para atracar y venirnos a su despacho, atracarle a él y colocarle a una hora determinada, solo se puede hacer porque eres amigo, ¿eh? He encantado de estar con vosotros, claro que sí. Y aportar lo que pueda y lo que sepa. Sabes mucho de golf, sabes mucho de coaching y tienes algo que hace falta en líneas generales en la vida, que es sentido común y eso ayuda mucho. Sí, yo creo que es lo principal. Y el sentido común es el menos común de los sentidos que tenemos. Efectivamente, efectivamente. Y nada, vamos a hablar de estos cinco principios básicos. El háblate bien ya está superado, lo tenemos todo claro, sabemos que tenemos que ir por ahí. También sabemos sus aplicaciones y, bueno, vamos a hablar del segundo principio, confía en ti mismo, confía en ti. Y esto no es una receta mágica. En el golf hay tendencia a tener siempre las recetas mágicas, ¿verdad, Carlos? Todo el mundo tiene alguna receta, ¿eh? Pero porque todos estamos buscando jugar bien como sea y encontrarlo en el acto. Pero yo creo que la receta no existe y que se aprende a jugar al golf con humildad, practicando la técnica de juego exterior, como decía Javier. Y aplicando también el tema para el juego interior y para que influya en el juego exterior y sea un aliado para nuestro juego. La confianza, que es este segundo principio, es buen juego en acción. Yo creo que tú también estás de acuerdo con ello. Si no estás confiado no tienes nada que hacer. La fe mueve montañas, que es el dicho, ¿no? Es el dicho. Así es. Muchas veces cuando llegas al campo de golf es lo primero. Las sensaciones que uno tiene, el cómo se encuentras por dentro, es lo principal. La técnica, la práctica, eso te da la confianza, evidentemente. Pero luego está uno mismo el enfrentarse con esto que es un reto. La verdad es que el palito de golf y la bola nos lleva a más de uno de la cabeza. Es lo que tú decías, la humildad siempre jugando al golf. Yo siempre lo he dicho. Después de más de 40 años jugando al golf, cuando llegas al ti del hoyo uno, dices, es como casi la primera vez, voy a ver qué pasa hoy, voy a ver qué tal salen las cosas. Y es enfrentarte a ti mismo. Y tienes la confianza, es lo principal. Yo tengo una anécdota con él, que luego contaré en la primera aplicación porque es muy curiosa y coincide mucho con esta idea, ¿no? Recordarán los oyentes, y si no se lo recordamos nosotros, que hay una fórmula, la única fórmula que he dado matemática a 100%, que es la fe. No es la pasión, tiene que ser mayor que el miedo. La fe es la confianza en ti mismo y en tu juego, ¿no? Por eso lo he incluido como segunda parte, como el segundo principio. Es uno de los sumandos de esa fórmula. La pasión vendrá en uno de los siguientes principios. Y el miedo en sí es la inseguridad. Es la parte que corresponde a, y prima hermana o amiga, de la fe. Pero es la fe en el error. El tema de la inseguridad y el miedo viene relacionado con la fe en el error, que es una constante, no sabemos por qué. Se ataca de pronto, viene de pronto atacando a jugadores experimentados, no experimentados, a profesionales. Se producen esas rachas de mal juego, que realmente no existen, solo existen en nuestra cabeza, pero que se producen. Y que solamente con la confianza se consigue superar. Yo creo que la falta de confianza es lo que produce más fallos en el golf. Entonces, bueno, eso es lo que queremos ver en este segundo principio, ¿no? Tú también eres absoluto testigo de esas situaciones, que en un momento determinado, si se produce la inseguridad, es cuando se produce el fallo, ¿no? Sí. Yo siempre lo que más temo en el golf, y por eso no me hice profesional, por supuesto. Porque eso es lo que le falta al jugador para ser ese gran jugador. Es decir, la técnica, la preparación física, el entrenamiento diario. Yo creo que hoy en día casi todos los chavales, todos los profesionales que estamos viendo, pues tienen esa capacidad igual. Al final es las dudas de uno mismo. Lo más tremendo es, como digo yo, el primer golpe en el hoy uno y más, si hay gente viéndote. El dudar, a ver si la vas a dar bien, la vas a dar mal. Y luego cuando estás jugando al golf, el ser capaz de decir... A mí me ha pasado con mi hermano, mi hermano viéndole jugar, cuando ha jugado torneos, Víctor Fernández Grande, torneos de profesionales, de llegar al hoyo 15 y verse en el tablón de los líderes. Verse que estaba entre los 10 primeros y faltándole cuatro hoyos, pues hacer dos bogeys para terminar en un campeonato y pasar al número 20 y tantos 30. Porque es el temor, la duda, el miedo a decir, estoy ahí y a ver qué pasa, a ver si voy a fallar ahora. Eso yo creo que es lo que... Pero qué curioso, ¿no? Porque ahora que pone Carlos el ejemplo de su hermano Víctor, que es un hombre que desde luego lo que menos tiene es miedo a la bola. Quiero decir, es el jugador probablemente con menos rutinas del mundo. Más rápido. Es más rápido. Se llega al ver donde está la bola, saca el palo, se pone la bola, pum, le pega y tira para adelante. Y además con suficiente éxito como para verse en esos momentos arriba de la tabla. Qué curioso es que incluso jugadores con esa capacidad y con esa firmeza en su juego, ¿no? En un momento determinado pierdan la cabeza por encontrarse más o menos arriba. También se produce algo permanentemente, que es la obsesión por la técnica. Y eso conlleva a lo mejor el fallo. Por lo menos es lo que yo veo muchas veces en profesionales. Siempre está... Y mira que va deprisa. Y mira que va deprisa. Y Carlos también. Pero la obsesión con el cambio, con buscar nueva técnica, con buscar nueva situación de manos. Yo creo que hay que ir más libre al campo de juego y también dejar fluir el cuerpo constantemente y olvidarse de la técnica. Sí, lo que pasa es que eso... A ver... Cuidadito que si no algún entrenador me va a matar. No, no, no. Pero ya sabe que yo vengo aquí para enredarle jamás. A ver, todo eso está muy bien y la teoría es muy bonita y es muy bella. Y qué bello es vivir, ¿no, don Mariano? Qué alegría por el campo, todo verde. Ay, venga. A mí me encanta ser feliz. Ahora, también es cierto que de la técnica no podemos prescindir. Y que lógicamente el 95% del proceso del juego va en la técnica. Con lo cual al final es lógico pensar que el jugador tenga ese momento de debilidad en la cabeza por la técnica, ¿no? Hay una frase de Jack Nicklaus que dice que el PAT es un 2% de técnica y un 98% de confianza. Sí, el PAT. ¿Pero en qué llega a estar el PAT? La ansiedad que se produce a dar cualquier golpe yo creo que está relacionado con eso. La técnica hay que conocerla, es imprescindible. E incluso mejorarla, incluso humildemente practicarla, porque este señor lleva 40 años jugando al golf, pero aún así sigue practicando la técnica y si llega el caso incluso se da a las clases correspondientes. Porque eso es imprescindible. Pero la confianza en uno mismo es imprescindible para poder dar ese golpe, porque si no la ansiedad que se produce... Pero una cosa no lleva a la otra. ...no lo vas a conseguir. Una cosa no lleva a la otra, Carlos. Cuando tú estás convencido de tu técnica y que ese golpe se te da bien, das bien el golpe. Sí, pero la presión es la que te hace fallarlo. Yo creo que la técnica hoy en día, los jugadores profesionales la tienen todos y la tienen todos a nivel... Bueno, el que tienen que tener para ganar. Pero el hecho de poder ganar está en algo dentro. Eso es lo que te hace ser el número uno o estar ahí. Es decir, esa es la diferencia. El hambre que decimos, ¿no? Sí. Bueno, yo cuando empecé a jugar al golf y yo creo que a todos nos ha pasado, pues empecé a pensar que... Yo empecé tarde, con 40 años, ¿no? Como este señor que ya llevaba casi 40 jugando cuando yo llegué. Entonces, bueno, pues entonces empiezas a ver, ¿y qué? Necesito técnica. Es lo primero que piensas, ¿no? Mucha técnica, mucha técnica. Bueno, ¿qué es lo que necesitas después? Condición física. Pesar a 140 kilos, ahora... O 130 kilos, ahora peso 40 kilos menos. Yo veía todo eso y también... No voy a decir en directo su dieta porque... No, no, efectivismo. Estamos en hora infantil. Y bueno, y también dice, bueno, yo recuerdo un profesor mío, Manolo, no voy a decir los apellidos, queridísimo también y mantenemos una amistad estrecha. Me decía, además es que, bueno, tú ya no tienes edad para tener la elasticidad suficiente para este juego. Bueno, pues la técnica la he ido aprendiendo, más o menos. La condición física cada vez la tengo mejor, más o menos. La elasticidad, pues con el yoga y con algunas otras cosas más y otras técnicas se consigue perfectamente. Pero yo veía a los jugadores y veía a Tiger que cumplía perfectamente ese paradigma, ¿no? 38 años ahora, saliendo de una lesión, pero es un atleta, tal. Una técnica perfecta, depurada. Veía a John Daly y, hombre, no es el ejemplo de un atleta, por ejemplo, y además tampoco de una técnica muy, muy ortodoxa. Y ya si ves a Miguel Ángel Jiménez con un puro en la boca y 50 años y ganando torneos, parece que no influye este tema de ser un atleta joven con una técnica depurada. Hay muchos ganadores que no cumplen ese paradigma. Cuando hablas con los profesionales, el kit es la confianza en uno mismo. El saber que vas a conseguir eso. El salir a ganar y ganar. Lo que decía Tiger, yo salgo siempre a ganar. Entonces hay que estar muy confiado y sacar adelante las situaciones. Yo creo que ahí está el kit, ¿no? Por eso es el segundo principio. Inevitablemente el háblate bien también tiene que ver porque no puedes confiar en ti si constantemente te estás diciendo que eres malísimo porque es imposible. El cerebro va a decir que no, ¿no? Esa es la idea, esa es la idea. O por lo menos eso es lo que yo creo, ¿no? Hay un ensayista, filósofo, que siempre salía en las películas y que yo no sabía quién era, Emerson, Ralph Waldo Emerson, y que hace muy poco tiempo he empezado a leerlo. Tú que tienes una formación estadounidense seguramente lo has leído mucho más. Pero es que me estoy quitando últimamente a los filósofos, ¿no? Estoy cayendo más en la realidad. Bueno, la filosofía es absolutamente necesaria y según te vas haciendo mayor es cada vez más necesaria. Entonces que eres joven todavía. Emerson tiene dos frases que resumen muy bien todo lo anterior. No conozco a nada, no conozco a nadie que haya vencido a más seres humanos que el miedo. Y por el otro lado, y esta la voy a leer porque no me acuerdo bien, confía en ti mismo, todo corazón vibra con esa cuerda de acero. Es absolutamente cierto. Yo creo que ahí está el kit de todo. Cuando tienes confianza eres capaz hasta de ligar. Fíjate, si no es imposible, pues cómo no vas a conseguir jugar al golf. Y jugar al golf dentro de tus posibilidades, dentro de tus capacidades o incluso por encima de ellas. Bueno, no me parece mal como principio. Te ha gustado, ¿eh? Te ha gustado, sí, sí, me ha gustado. Debo reconocer que lo de las frases, hombre, está bien, ayuda bastante, pero esto que estamos haciendo, que es una especie de libro de autoayuda hablado, bueno, al final nos va a crear algún conflicto que ya lo iremos viendo más adelante. Ahora vamos a hacer una pausita, Carlos, ya a la vuelta. Sí que me gustaría que nos contases un poco tu experiencia, ¿no? Que hablemos del caso Carlos Fernández Grande, de alguna forma, el por qué llegas al coach o por qué buscas la ayuda de un coach. O si no es tanta, a lo mejor simplemente no buscamos una ayuda, sino el tener una serie de pautas o unas recomendaciones y luego nos vamos organizando. Oye, yo no recomiendo nada, ya lo sabes, te lo dijo Carlos Balmaseda y también estoy seguro que Carlos te lo confirmará. Ya le voy a decir también que tiene usted muy bien a decirlo a su cliente. Es que no lo hago, no lo hago. De hecho, todos se quejan, di algo, di algo. Solo escucha, solo escucha y al final acabas tú contándole y entonces te abres y le cuentas, pues eso. Hay que ver, eso lo aprendí en el colegio. Seguramente. Bueno, un momentito, regresamos. Escucha como suena el gol. Escucha golfcast.es, la radio del gol. La radio del gol. ¿Sabes por qué a la Costa del Sol se le llama la Costa del Golf? Para todos aquellos que empezáis a disfrutar del golf, la Costa del Sol ofrece la mayor variedad de campos y además es punto de encuentro donde se dan cita grandes profesionales, amateurs, seniors, juniors y, por supuesto, tú. Aprovecha los fines de semana y tus vacaciones y ven a conocer el mayor y mejor destino de golf de Europa. Málaga y la Costa del Sol te esperan. No lo dudes, si vienes, vuelve. Sigue toda la actualidad del golf todos los días en doblebogui.es Torneos de profesionales, amateurs, reportajes y opinión con las firmas más destacadas del golf nacional. Todo el golf lo encontrarás a diario en doblebogui.es Tu página más golfística. ¿Conoces Deficio? Deficio es una exclusiva clínica integrada por fisioterapeutas especializados en golf. Aquí podrás disfrutar de un análisis biomecánico del swing, pilates y otros tratamientos. Deficio colabora con la Federación Española de Golf y participa en el Tour Europeo. Donde están, en Golf Park, en Madrid. El teléfono, 91-490-0009. Ven a Deficio. Mejora tu salud. Mejora tu swing. Presume de ser el mejor informado. Escucha Par 72. Javier Jiménez. Te acerca la actualidad del golf nacional e internacional. Con entrevistas a los protagonistas de la jornada. Y las crónicas de los torneos con las voces más destacadas. Cada tarde a las 8. Tienes una cita en golfcast.es. La radio del golf. Del 26 al 28 de junio, ven a Los Ángeles de San Rafael y descubre el mejor golf europeo en el Alps de las Castillas. Disfrutarás de un torneo único y vivirás la emoción del golf al más alto nivel. No tienes excusa para perdértelo. Te esperamos en el Alps de las Castillas. Entrada gratuita. Con el patrocinio de las federaciones de Castilla León y Castilla La Mancha. Bueno, pues estamos de vuelta. Continuamos. Y continuamos con este principio nuevo que introducimos en esta ocasión. Ya hemos acabado con el háblate bien. Ahora, ¿qué es lo del háblate bien? Sí, no, no. La verdad es que es complicado. La verdad es que estoy pensando ahora y es complicado. Y ahora entramos en la confianza, ¿eh? Confía en ti mismo. Y yo le decía a Carlos Fernández Grande que íbamos a hablar un poco de su caso, ¿no? Por entender un poco mejor la experiencia y por entender un poco mejor cómo se llega al mundo del coaching o la necesidad del coach o por qué buscamos un coach, ¿no? Bueno, evidentemente, el primer momento que yo empiezo a conocer el mundo del coach lo pienso enfocando en mi vida profesional. Mi vida profesional creo que necesita siempre de un aliciente. Cuando lleva ya muchos años, además, en un puesto de dirigir club de golf, llevo más de 21 años dirigiendo club de golf, pues yo creía que era importante el tener nuevas cosas dentro de la cabeza de uno, no una rutina en el trabajo, sino tener ilusión, el del pezar. Por supuesto, eso va acompañado de la vida personal. La vida personal todos necesitamos de vez en cuando el sentirnos a gustos con nosotros mismos y con las personas que nos quieren y con las que convivimos. Y al final dije, ¿y esto por qué no en el golf? ¿Por qué no vamos a utilizar la misma técnica de buscar una felicidad, buscar una tranquilidad interior, saber que eres capaz de hacer las cosas y lo único que hace falta es poner ganas? Y empezamos con el mundo del golf. Yo, como decía Mariano, llevo jugando al golf desde el año 68. No lo digas, que no me van a pillar. Y con edades de 14, 16, 18 años hasta plantearte la certeza. No, en el 68 no tenías cantidad, tenías muchos menos. A partir de ahí, cuando llevas 10 años jugando al golf y demás y estás en un handicap, 3, 4. Y en aquellos momentos que había pocos jugadores, evidentemente tenías un nivel bueno dentro de la Comunidad de Madrid y dentro del mundo del golf. Pero ahí te dabas cuenta que es un poco lo que yo estaba hablando. Es decir, la confianza en uno mismo es lo más importante. Cuando tú juegas al golf, ves que tienes la técnica, tienes el físico, tienes la habilidad de jugar al golf, el entrenamiento continuo, las bolas, las horas de clase y más clases y más clases. Al final, cuando juegas el torneo es cuando te encuentras tú solo con la bola, con el campo y con el resto de jugadores. Yo siempre me acuerdo, pues eso, estaba empezando a estudiar la carrera primero o segundo. O sea, tendría 18, 19 años y me apunto a un Open de España de golf. Y me voy a jugar la previa, evidentemente, porque tenía Handicap 2. Y jugo con un profesional en inglés, en el Tiel 1 nos saludamos, nos saludamos en inglés y empezamos a jugar. No nos dijimos la palabra, buen golpe, bien, mal, cada uno nuestra bola, jugábamos. Y yo iba solo, con mi bolsa, sin Cadi, y la primera vuelta lo pasé fatal. Y lo pasé fatal porque estaba viendo que estaba jugando una competición donde yo estaba pasando bien, divirtiéndome, intentando poder llegar a jugar un Open en directo. El señor que venía, que esa era su vida, era su modo vivendi, que ha puesto su dinero para venirse de su país a jugar, iba concentrado jugando, jugando, y la primera vuelta la jugué horrible, horrible. Iba pensando en 18.000 cosas menos en jugar al golf. Cuando llego al hoyo 10 aparece un amigo que me viene a ver y viene conmigo la partida. La segunda vuelta la jugué perfecta, bueno, hice 36 golpes, en aquel momento estaba bien, un campo desde atrás, en Puerta Hierro, y dije, ¿dónde está la diferencia? La primera vuelta yo no estaba disfrutando, yo no estaba jugando al golf, yo estaba intentando hacer algo que no sabía, no estaba metido en ese ambiente. Entonces, eso es un poco lo que yo he hablado. El mundo profesional, vamos a enfocar el golf y el coaching golf sobre todo en el mundo amateur, pero el mundo profesional evidentemente es lo que yo digo, jugadores de golf con todas las preparaciones, los entrenamientos, capacidades físicas y demás, hay unos que ganan y otros que están ahí, y todos pegan a la bola prácticamente igual. Tú ves, yo ayer he jugado a un proan, he jugado con un chaval de 20 años que pega a la bola 300 metros con el drive, con un hierro 4 le pone 240, ya más recto como una vela. Pero ese señor para que gane tiene que tener eso, el no tener temor a lo que está haciendo, disfrutar con el hecho de jugar. Ese es otro de los principios. Es lo principal, yo creo, no sé si eso ha llegado a este momento. Yo creo que al final es eso, es encontrarte bien con ti mismo, saber de lo que tú eres capaz de hacer y sacar el máximo provecho a las cualidades que cada uno tiene. Y creo que esto es lo importante del coaching. El principio en cuestión va a ser disfruta y sonríe, que queda un poco así como poético, pero ya sabes que a mí me encanta hablar de eso, y dando todo de ti. Así es. Porque realmente te haces hasta más inteligente, pero bueno, eso ya lo veremos. Tengo problemas con el micro. Tengo este cuidado con sus clientes que le quitan el puesto, ¿eh? Sí, por cuenta cuenta. Estoy viendo que está muy preparado ya. Es que, aparte de un tipo encantador, es muy inteligente. Y jugar así le hace más inteligente todavía al disfrutarlo. Bueno, vamos avanzando, que nos quedan muy pocos minutos. Por cierto, es profesor del curso de Coaching Gold. Ah, eso va a hablar. Bueno, así que usted vende las plazas, hombre. Bueno, sí, en eso estamos, en eso estamos. Bueno, para matizar lo de los profesores, para que no me malinterpreten, que luego enseguida me critican, lo cual está muy bien. A mí me viene muy bien. Matizaría que eliminar la falta de confianza en uno mismo, lo que da de lugar inmediatamente a mejorar la calidad del aprendizaje y también, por tanto, la del golf. Pero es imprescindible, como tú bien decías, aprender la técnica. Quería marcar eso, porque si no, seguro que me rompen con un 7 las rodillas, que ya la tengo bachacada el primero que me vea. Bueno, yo creo que ya todo el mundo entiende las bondades y la necesidad de trabajar el juego mental. Sí, es imprescindible. Lo entiende todo el mundo e incluso, bueno, pues los que estaban alejados de la postura del coach, del coachismo, esto que digo yo, ¿no? Pues ya cada día se apunta más también este título en sus currículos y resulta peculiar. Pues ya me la están liando por otra parte profesional. No, hombre, yo se lo digo desde el cariño, sí que es verdad que antes había una caza de brujas respecto al coach y de repente todo el mundo quiere ser coach. Sí, sí, por algo será. Por algo será. Bueno, también es verdad que hay que tener cuidado con los coach. Ayer vi yo un anuncio de hágase coach en 20 horas y además le hacemos coach de lo bueno, lo buscamos hasta clientes. Sí, sí, por etapas. Bueno, lo dicho, avance usted, amigo. Vamos a la primera aplicación. Para mí la primera aplicación es la duda. Ya se da mucho siempre que hablo con clientes. No he hablado de esto con Carlos, pero bueno, con profesionales y con amateurs que llegan al campo, hacen su primer golpe de práctica o salen en su primer drive. Lo dan mal, ya está, ya no puedo hacer nada, se acabó. Esto no tiene sentido, ya no pasó el corte, como dice algún profesional, con el primer golpe. Es algo sorprendente la falta de confianza que conlleva eso, la inseguridad. También le voy a decir que también hay primeros golpes que ya se ve claramente. Sí, bueno, pero desde luego sí. Primero, no te hablas bien. Y segundo, tienes esa poca confianza en la situación, porque claro, suele estar acompañado esto de una serie de adjetivos descalificantes de uno mismo que sorprenden. Yo creo que es muy difícil remontar la situación. La pregunta a lo mejor es que quizá no quieran remontar la situación, pero eso ya lo veremos más adelante. El miedo a ganar y el miedo a perder están muy unidos, muy unidos. Entonces, no es suficiente el hablarse bien, pero puede ser suficiente el hablarse bien o no. Hace falta esa confianza de la que hablábamos. Yo tengo un ejemplo que es mi hija. Como he sido padre de Tardío, ya saben ustedes la edad que tenemos, porque este hombre habla más de lo que debe, pero bueno, tengo una niña de cinco años. Y ella cuando empezaba a andar, habrán visto ese proceso, pues se caía, se levantaba, se caía, se levantaba hasta que ha aprendido a andar. Ella no llevaba el paradigma de esa ansiedad, de esa falta de confianza en sí misma, porque no sabía lo que era. Ahora tiene cinco años. Y que sin el colegio, nosotros, esto está mal, esto está bien, tal, empieza a dudar. La falta de confianza no viene de fábrica. Nos la inventamos nosotros con paradigmas y limitaciones. Y yo creo que ahí está el obstáculo. Ya sabes que en coaching no hay problemas, son obstáculos, y superables, ¿no? Si nos pusiéramos a pensar, por ejemplo, al bajar una escalera, a ver, pie izquierdo, muévete, coloca, venga, cuidadito, acierta, va, bien, conseguido, vamos ahora con el derecho. Como hiciéramos todo ese proceso, al final, escaleras abajo que nos vamos. Entonces la idea es confiar en que el cuerpo va a resolver esta situación solo y que no hace falta decirle lo que tiene que hacer. Y bueno, yo tengo una anécdota de un amigo que entendí gracias a él la necesidad de la fluidez y de no pensar. Y es este señor que tengo aquí al lado. Una de las primeras veces que jugaba con él le vi que Vitín es igual, porque Víctor Fernández Grande es Vitín entre los profesionales. Y yo le vi, se ponía en el stand, cogía, ¡zas! ¡Pum! ¡Fas! Y perfecta. Y como fue continuando haciéndolo, se lo comenté. Y era el tema este. Él me dijo que él no pensaba, que lo que hacía era no pensar y cuanto más rápido lo hacía, mejor le salía y dejaba fluir el cuerpo. Y esa es la idea, ¿no? Víctor Fernández, la película, Will Smith decía en la película, las manos son más inteligentes que la cabeza. Y efectivamente, ahí está el tema. Confíe en su cuerpo, confiará en usted y mejorará su juego. Y hemos llegado al finish en el tiempo previsto. Bueno, mire, me da una alegría, ¿eh? Joder, como me ha contado, me ha contado. Le quedan diez segundos para terminar. Me alegro que lo haya hecho así. Bueno, en fin, ¿cómo nos mandan las preguntas nuestros oyentes? A través de mariano.coaching-mediogolf.es Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Don Carlos Fernández Grande, muchísimas gracias por habernos recibido en su despacho en esta media hora de radio en la que hemos intentado que la gente reconduzca su mente con su juego. Nada, muchísimas gracias a vosotros y para mí ha sido un placer. Gracias. Don Mariano, fuerte abrazo. Gracias, amigo. Chao. 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 Gracias por ver el video.